Una de las colecciones que me llamó la atención cuando fui a Valencia de Comán Fue esta de aquí, ya pensando un poco en el Día del Padre Os la voy a ir enseñando Es una colección de Bubuni que se llama Safari Y tiene 18 papeles de 30x30 a doble cara y uno de stickers No pone que gramaje tiene pero yo cuento que debe ser de 170 gramos más o menos No es específica para el Día del Padre pero sí que creo que le va muy bien Y que pues mira es una manera original así con un poco con un toque un poco salvaje Tiene diseños muy de Safari y luego tiene diseños más neutros Y los colores que maneja son así terrosos y tal Tiene dos hojas de cada con lo cual son 18 diseños diferentes O sea que da juego para rato Veis aquí hay más Animal Print pero siempre con un toque que no es nada infantil Porque tiene un fondo así como con letras de imprenta Desgastado, con texturas Un simple estampado de animales Aquí con letras Así con rugidos de animales Esta me encanta Son así como planchas metálicas Como uralitas Un poco, no sé Es muy guay Estos colores así mostaza y estos rojos y verdes Están muy bien Aquí mostaza total con un estampado geométrico No sé si se acaba de ver Estampado de cebra También siempre sobre un fondo pues aquí con letra de imprenta Y con unas líneas y tal Con una textura de leopardo debajo de la de cebra O sea son estampados que están muy muy trabajados Aquí este de ladrillos es precioso Veis este estampado de aquí es el que está aquí de fondo más o menos Y son papeles que entre sí son súper fáciles de combinar Pongas el que ponga quedará bien Aquí más animales Aquí este chevron súper currado Este diseño con un montón de colores Y de diseños dentro del chevron Aquí encontramos el mismo estampado Que en el diseño mostaza que hemos visto antes Pero ya incluye este ocre Y aquí pues bueno con señales y historias Aquí un fondo como agrietado Como de pared que ha estado pintada Y después desgastada Este de jirafa también con textura debajo Flechitas Tenemos aquí uno muy selvático con hojas Este así como piel de cocodrilo Es que es una caña Es súper bonita la colección Y bueno tiene esta hoja de stickers Con unas cuantas etiquetas Con dos alfabetos Uno en mayúsculas y uno en minúsculas Y pues diferentes adhesivos Y es que por si esto fuera poco Vi que tenían también un montón de cosas relacionadas Con la colección Pero un montonazo de cosas Pero cuando vi esto ya Esto es una pasada Es como Y esto es como un cóctel ¿Vale? Como un menú degustación De todo lo que tenían allí Pero es que hay un montón de cosas Ya vais a ver Os lo voy a dejar enlazado en la descripción del vídeo Porque es que seguro que os va a gustar un montón Mirad Diferentes camafeos Con estampados así de animales Y luego vienen pues Así cogido con un clip Vienen aquí estas flores Que son de tela Que se pueden embellecer Con cualquiera de estos brats Vienen un par de cartas Ya veis aquí que hay un montón de botones Y todos estos brats Súper bonitos Estos son ahí así con acabado en purpurina Y bueno con estampados muy bonitos Que realmente si no los utilizáis Para el proyecto en cuestión Se pueden utilizar en un montón de proyectos Vintage y tal Porque tienen un aire así Un par de ribbons también Trae unos papeles Que no son de la colección No tienen nada que ver Pero se complementan súper bien Porque tienen los mismos tonos Mira estos son rubbons Estos son los que Los que rascas Y se quedan pegados sobre el papel Aquí trae más papelitos Pues con todo esto Yo tengo intención de hacer un álbum Bastante precioso Así que bueno Vamos a ello Vamos a hacer 10 páginas ¿Vale? Con 10 páginas Quedará un álbum bastante grande Entonces Lo primero pues escoger Las 10 páginas Que queremos utilizar Para nuestro proyecto Tener en cuenta Las que queréis utilizar Para la portada Porque vais a necesitar Las dos hojas Para si queréis hacer la portada Con el mismo papel Yo ya tengo mis días seleccionados Y vamos a hacer una guadernación En espina ¿Vale? Que es de las más básicas Del scrap Y para mí De las que mejor funcionan De cada papel Nos tienen que salir Dos piezas Una de 15 por 24 Y otra de 15 por 26 Entonces a la de 15 por 26 Le vamos a hacer un pliegue A cada extremo A un centímetro de distancia Con la cuchilla de pliegue Con la plegadera Con una regla Y el canto de unas tijeras Con lo que tengáis Y sobre estas dos pestañas Irá pegada La de 15 por 24 ¿Vale? Irá pegada aquí Depende del lado Que queráis que se vea Pues ponéis Las pestañas para un lado O para el otro En la que mide 15 por 24 A la mitad Justo a 12 centímetros Vamos a hacer un corte De unos 4 centímetros Hacia adentro ¿Vale? Nos quedará un cortecito así Que traeremos Aquí y aquí Simulando el cuello De una camisa ¿Veis? Entonces Cada página del álbum Será esto Lo que voy a hacer Va a ser pegar Una cartulina Sobre la otra Centro bien Y ya lo puedo pegar ¿Por qué nos queda abierto aquí? Porque por aquí Es por donde Irá metida la espina De la encuadernación ¿Vale? Entonces Tenemos Este cuellito aquí Que lo podemos embellecer Por ejemplo Con algunos de los De los brats Que vienen aquí ¿Veis? Así es como va quedando Y del pack De cosas que traía La colección Voy a coger Una de estas tarjetas Alguna que haga un poco De contraste Pues igual esta Y la voy a poner aquí A modo de tarjeta ¿Veis? Y entonces Como aquí Se nos comerá Un centímetro Con la espina La tarjeta quedará Un poco por fuera Y eso Bueno A mí me gusta Y bueno Así Voy a hacer Absolutamente Todas las páginas Las diez páginas Del álbum Y luego ya Haremos la encuadernación Y las tapas Pero voy a hacer De momento Ya sabéis 15 por 24 15 por 26 Con un centímetro A cada lado de pliegue Hacemos el corte De unos 4 o 5 centímetros A la mitad De la más pequeña Doblamos el cuellito Pegamos Y andando Ya tengo todas las páginas hechas He ido utilizando Los brats de la colección Y alguno Que tenía por ahí Así de este tamaño Así redonditos Y así todos son iguales ¿Veis? Y es como si tuviéramos Pues diez camisas diferentes Queda por este lado Todo el espacio Para fotos Y por este lado Pues también Queda bastante espacio Para fotos Más los tarjetones Que son por las dos caras Diferentes Y que también Pues dan cabida Para muchísimas fotos Para seguir decorando Las camisas Digamos Las páginas Voy a utilizar Estos otros papeles Que me venían En el kit este De la colección Y la voy a utilizar Pues como Como modo bolsillo Y le voy a añadir Un tag Con la idea De que allí Se ponga La biografía De la foto O de las fotos Que hay en esa página O lo que sea Al final Mide tres y medio Y las voy a cortar Más o menos De nueve centímetros Tres y medio por nueve Y queda aquí Este Como esta especie De bolsillo Que entintaré Y lo pegaré Por tres lados ¿Vale? Por aquí Por aquí Y por aquí Voy a utilizar Esta cola Pongo una tira A cada lado Y otra abajo Y ya tengo Y ya tengo El bolsillo De la camisa Creado Ahora le voy a hacer Un tag Con una cartulina Craft Con restos Que tengo yo De hacer otros Álbumes Y tal Voy a hacer De seis por ocho Y voy a utilizar Este otro resto Que me ha sobrado De cortarlo De aquí Para hacer Otro tag Chiquitito ¿Vale? Y así pues Queda más Decorado El bolsillo Entonces voy a hacer Un agujerito Y les puedo pasar Un cordón Un cordón craft Lo pasamos doblado Y cogemos Las dos puntas A través del Huequito Y nos queda ya Colocado Entonces recortamos Si es necesario Y ya tenemos El tag Podéis entintar Bordes Y este será Simplemente Decorativo Y así nos queda La página Camisa Al completo Voy a hacer Lo mismo Con todos los bolsillos Y enseguida vuelvo Así es como van quedando La verdad es que Este detalle Les da un toque Especial Al final El tag este mini En lugar de Ponerlo del mismo Estampado Que el bolsillo Y que el tarjetón Pues lo gire Y así queda diferente Véis Queda súper chulo Y ahora vamos a hacer La encuadernación De espina Y para la espina Vamos a coger Un trozo de cartulina Lisa 23,5 x 44 cm ¿Vale? 44 cm De los cuales Marcaremos Un pliegue A 6 cm Y luego Iremos marcando Cada centímetro Un pliegue Hasta marcar 32 pliegues ¿Vale? Y así es como Tendremos las 10 espinas Y al final Nos quedará Otro espacio De 6 cm Al final Tendremos algo así Y lo que haremos Será dejar El primer pliegue Y doblar Los dos siguientes Como si los Quisiéramos unir ¿Vale? Haciendo una montañita Así ¿Vale? De esta manera Siempre podemos ir Ayudándonos De una plegadera Para ir mejor Y así nos quedará El primer pliegue Aquí recto Y el segundo Y el tercero Juntos El siguiente centímetro Lo vamos a dejar Otra vez plano Y los dos Que vienen después También los vamos A unir Y vamos a ir haciendo Todo el rato Lo mismo Realmente Es como ir haciendo Una especie De acordeón Nos quedarían Las dos espinas Estas juntas Con un espacio De un centímetro Entre medio Que es lo que nos permitirá Que las páginas Tengan cierto volumen ¿Vale? Con los dobleces Del cuello De la camisa Y los bolsillitos Y tal Pues así El álbum Luego no queda Excesivamente Gordo Vamos a ir haciendo Esto todo el rato Marcando todos los pliegues Y luego lo pegaremos Vale Cuando ya lo tenemos doblado Se tratará De pegar Las espinas Entre sí Es decir Giraremos La hoja Y pondremos Cinta de doble cara Para poder unir bien Cada espina Vamos poniendo Cinta de doble cara En uno de los lados Y traemos el otro Hasta pegarlo Vale Y ahora ya tendríamos La espina Totalmente Perfecta Hacemos lo mismo Con todas Acordaros siempre De dejar El espacio Entre espina Y espina Pues ya tenemos Nuestra espina Con nuestras Diez pestañas Y esto nos mide Esta pestaña De aquí a aquí Nos mide Once centímetros Y es lo que Hemos de tener en cuenta A la hora de saber Que medirá El lomo De nuestro álbum Es decir Será un álbum De lomo Bastante ancho Vale Así que En definitiva Dos piezas De 26x17 Y una pieza De 26x11 Para hacer Las tapas Del álbum Y estoy utilizando Cartón de encuadernar De 2 milímetros Y bueno Que sepáis que Entre pieza y pieza Hay que dejar Más o menos El doble del espacio Que mide nuestro cartón Yo para ello Cojo dos trozos De cartón Y los pego entre sí Y así pues Tengo más o menos Calculado El espacio Que tengo que dejar Entre una pieza Y la otra Para que no Al doblarlo No se me rompa El papel Primero Las voy a forrar Con cartulina Y después Les voy a poner El papel decorado Y lo forraré Con la cartulina A ras de cartón Primero voy a poner una Y luego ya mediré El espacio Que tengo que dejar Y todo Para forrarlo Ya sabéis Con la de encuadernar Voy a probar Esta De Artist Decor Que me ha ido muy bien Para todo Pero no la he probado Para encuadernar Lo que pasa Que yo como soy Un poco ansiosa Voy a quitarle la tapa Y como en este caso Necesito bastante Pues la voy a echar Directamente Así de paso Comprobáis Lo viscosa que es Entonces Con una tarjeta La esparzo muy bien Para que me llegue A todos lados Que se pegue bien El papel Pero que no se humedezca Demasiado Y que no le salgan Burbujas Si queréis Le dais la vuelta Y con un trapito Insistís Pero mira Ya ha quedado Bastante bien pegada Así que ya podemos Ir por la siguiente Tenemos Nuestro doble cartón A punto Para cuando lo vayamos A pegar Que nos quede El espacio Perfecto Vamos a encolar Y ahora Por el otro lado Pues hago Exactamente igual En colo Y pego la cartulina Por este lado También a ras Vale Ya lo tenemos Por las dos caras Y ahora Para doblarlo Pues suavemente Vamos insistiendo Un poco En los pliegues Yo intento No utilizar La plegadera En esta zona Porque al estar Pues con la cola El papel húmedo Y tal Es fácil Que se nos rompa Vale Así que Simplemente Poco a poco Vamos doblando Por la parte Que toca Sin forzarlo Veis Pues ya Así ya se nos cierra El álbum Ya veis Que quedará Bastante gordo Ya lo tenemos Vamos a pegar Primero La espina Antes de Pasar a decorar La parte de dentro Y Y ahora Simplemente Se trata De ir cogiendo Trozos de papel Un poquito Más pequeños Que las tapas Yo voy a poner En la tapa Este de aquí Y nada Se tratará De ir cortando La medida Que necesitamos E irlas pegando Mientras se va secando Nuestra espina Mientras se acaba De pegar He decidido cortar Tiras de un centímetro Por 25 Y las voy a pegar Entre espina Y espina Para decorar También El interior Del lomo Y voy a pegar Las con cinta De doble cara Y ya podemos Decorar El resto De las tapas Simplemente Será pegarlas Aquí Y igualmente Por la parte De fuera Y en esta ocasión Si las voy a pegar Con cinta De doble cara Porque será Mucho más rápido Mucho más limpia Y tampoco es necesario Utilizar La cola Pues ya tenemos las tapas Esto ya va estando Y ahora Y ahora nos faltará Y ahora nos faltará Pegar las hojas A la espina Entonces ponéis Las páginas En el orden Que vosotros queráis Y se tratará De ir pegando Cada página Le vamos quitando El tarjetón A cada una Y nada Encolamos Por aquí Y por aquí Y la pegamos No tarda No tarda en bajar Esta cola Es que me la estoy Puliendo A base de bien Por eso mismo Porque no tarda En bajar Se esparce bien Con el mismo aplicador Puedes esparcirla un poco Y ya veis He encolado Por los dos lados Y ahora Simplemente Introduzco El bolsillo Adentro Lo veis Así Que me va Justito Y lo pego Presiono por los dos lados Hasta que se seque Un poco Esta cola Tiene la máxima resistencia Al cabo De 24 horas De secado Pero tengo que deciros Que se seca O sea Que visiblemente Al tacto Y de que tú No te quedes pegado Se seca bastante rápido Vale Ya la tendríamos pegada Y ahora Ya veréis Que al poner el tarjetón Sobresale un poquito Por encima ¿Veis? Lo que os decía Por eso hemos hecho Las tapas Más grandes Para que No sobresalgan Los tarjetones Por fuera de las tapas Ya veis Que la espina Permite abrir Perfectamente El álbum Manipularlo Girar las páginas Bien Y ya veréis Que quedará Al final Precioso Voy a ir pegando Todas las páginas La verdad es que Mirad que ha quedado Bastante gordito ¿Veis? Pero es súper bonito Ya veis Que se puede abrir Perfectamente bien Se pueden ir pasando Las hojas Y queda súper curioso Llamativo Sin llegar a ser Estridente ¿No? A mí personalmente Me encanta La combinación De estos papeles Ya veis Se abre Cierra perfecto Y bueno Ya solo Nos quedan Los últimos detallitos La decoración De la portada Para la que voy a utilizar Pues Tanto restos De papeles Como las Decoraciones Que me quedan Del kit Os voy a dejar Un pase rápido De lo que voy Haciendo Y Y Para hacer el cierre Voy a coger Esta cinta Que venía también Con el pack Ya veis Que he cogido Este cartón De encuadernar Que había También en el pack Con esta forma así La voy a poner aquí En la portada Y la voy a utilizar De cierre Y lo que voy a hacer Va a ser Doblar la cinta Esta por la mitad Y le echo aquí Un agujero Con un Eyelet Y ahora voy a pasar Esta cinta Doblada por la mitad ¿Veis? Y la voy a utilizar De cierre Porque pondré Esto aquí Y entonces Pasaré Esta cinta Por detrás Del álbum Y mi idea es Encajarla En el brad Vale Pues eso Voy a fijar La cinta Por aquí detrás La voy a pegar Con silicona Y mientras se calienta La pistola Pues voy a seguir Decorándolo Y La pistola De incienpa La pistola La pistola De incienpa La pistola Y ya está. Bueno, para mí la portada está más que decorada, no quiero ponerle nada más porque me encanta el efecto que han hecho los rubones y no quiero quitarles más protagonismo. Le he puesto simplemente aquí unas flechas y esta cenefa aquí también. Por detrás lo he decorado un poco más con esta serie de stickers, un tag de madera adornado con un brad y con una flor. Otra florecita por aquí y el cierre como hemos dicho pues dando la vuelta y lo enganchamos en el brad este de aquí. Y nada, pues las páginas de dentro quedan así con los tags en cada bolsillo para poner la biografía. Este como tag decorativo. El bolsillo en el interior con los dos estampados. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si ha sido así dadle like al vídeo, ya sabéis, compartidlo con quien vosotros queráis. Si hacéis vuestras versiones no olvidéis etiquetarnos. Y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Adiós.